¿Va a ver el movimiento a esta hora? ¿Nata? Muchas gracias. Bueno, continúa llegando mucha gente a pesar de la lluvia también que de momento se hizo bastante fuerte, compañeros. Igual sigue llegando mucha gente aquí a connegarse en la Plaza de Armas. Recordemos que está habilitado allí un micrófono abierto donde cada líder prácticamente está arengando a toda la gente que vino aquí a apoyar lo que es ya este proyecto también del desbloqueo de la lista sábana. Señor, ¿cómo estamos? Buen día. ¿De dónde estás llegando? ¿De Lambaré? De Lambaré, de la ciudad de Lambaré, viene el señor. Bueno, hay mucha gente que continúa viniendo con la bandera paraguaya. ¿Qué tal, don? ¿Cómo estamos? Ya saben ustedes para qué estamos acá, ¿verdad? No necesitamos más explicaciones. Si ustedes nos apoyen mucho más todavía podemos conseguir. ¿Es cierto, joven? Claro que sí. Está fuerte. Gracias. Bueno, es lo que dice una de las personas también que va llegando y bueno, intenso el movimiento todavía en este momento de la mañana. Si bien ya escampó también, la gente vino bastante preparada también para permanecer hasta que culmine todo esto que va a ser ya también calculamos en horas de la tarde. compañeros, pero ahí están viendo mucha gente que se va hacia el escenario principal y así también mencionar que intenso todavía el trabajo de la Policía Nacional para garantizar también la seguridad de todas las personas que van asistiendo. Entonces, es decir, hasta el momento no se registró ningún incidente, todo se va desarrollando también de manera bastante pacífica. Para las nueve. La nueve era la convocatoria, ¿no? Sí, la nueve. O sea que a partir de ahora esperemos justamente que esto también se hagan presentes en el Congreso. Tenemos un equipo adentro con el cual enseguida vamos a tomar contacto y afuera, bueno, la cantidad de personas es impresionante. O sea, se va sumando, se va sumando. Mucha gente, importante es acompañar esta intención, sobre todo porque, a ver, si no, si se deja de lado esta presión social, probablemente estemos hablando a esta hora o un poquito más adelante de especulaciones nada más para tratar de aminorar esta cuestión de la movilización de la gente. Importante el acompañamiento y ya se verá después cuál es la estrategia que se va a utilizar para el desbloqueo de las listas. Bueno, excelente. Vamos a estar pendientes en permanente comunicación. ¿Lo tenemos? ¿A quién lo tenemos? ¿A Fernanda? ¿O no? Bueno. Porque de a poquito van acomodándose. Sí, van a la gente. En la sala de sesiones, por sobre todo, pero evidentemente ya no empieza a las nueve. ¿Quién es? No, está muy echasado, ha bajado mucho ayer. A quien le veíamos y que sabíamos que ya estaba instalada justamente ahí en el Congreso, quien estaba dando declaraciones también ya era la senadora de Ciremasi hablando acerca de la jornada y también otros senadores que están instalados. Vamos a reiterar, hoy a la mañana, en este caso, en la Cámara de Senadores y a la tarde en la Cámara de Diputados. Así es. Se llamó a sesión extra para recibir posteriormente el proyecto que salga de la Cámara de Senadores e ingresar a la Cámara Baja. Pero estas imágenes, compañeros, bastante elocuentes, de un movimiento interesante ya a esta hora de la mañana que podría ir acrecentando con el correr de las horas. Está Fernanda en el interior de la Cámara de Senadores. Fernanda, ¿quién está hablando? Imagínense lo que hubiese sido, tomando tu referencia, hipoteticemos que ayer se diera, si prosiguiera el juicio al Contralor y se sometiera a votación. Y 29 senadores hayan votado por la separación del cargo. Hoy hubiésemos amanecido con graves inconvenientes de carácter constitucional si necesitábamos de 29 o de 30 votos. Mi interpretación es que se necesitaba de 30 votos. Pero hay otros colegas como Víctor Ríos y otros compañeros quienes decían que se tenía que tomar la referencia de los dos tercios de acuerdo a los 44 que hoy están habilitados. ¿Es hora de respetar la ley? Yo creo que es hora de respetar absolutamente todo. Primero, de respetarnos nosotros como personas. Primera cuestión. Segundo, respetar la Constitución, la ley. Porque si acá prevalece la anomia, la falta de respeto a las normas, vamos a ir directo a la anarquía. ¿Y qué es lo que nos trae la anarquía? Ahí le tenés a Venezuela. Ahí cerquita nada más. Entonces yo soy un convencido que independientemente a que estemos de acuerdo o tengamos que disentir, respetemos los reglamentos y las leyes. Presidente, ¿no hay la posibilidad de que alguien plantee la nulidad de todo lo que decía el Senado porque no está funcionando con 45 senadores? Eso no es motivo de nulidad. Carlos, última información. A ver. Caso Juan Arrón, Anuncio Martí. En principio se comunicó de la desaparición. O sea, por lo menos las autoridades brasileñas dijeron que no tenían datos acerca de Anuncio Martí. Ya incluso cuando se desarrollaba el juicio allá en Costa Rica ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora se está reportando también que las autoridades brasileñas dejaron de tener datos acerca del paradero de Juan Arrón. Exactamente. Sí, la información viene desde el Brasil, reiteramos, esto tiene que ver con algo primario, se está tratando de confirmar y tiene que ver con, reitero, la, entre comillas, desaparición de Anuncio Martí y de... Juan Arrón. Juan Arrón. Incluso lo de Colmán ya hace muchísimo tiempo no se sabe nada. Víctor Colmán. Víctor Colmán, exactamente. Bueno, vamos a retomar la comunicación con la gente del Congreso. A ver, Fernanda, el presidente del Congreso estaba hablando de lo que pasó ayer, la posibilidad que la votación sea solamente de 29 congresistas, no 30, lo que pudo haber acontecido. Bueno, todo sobre cuestiones pitagóricas, como él lo dice. Fernanda. Sí. ¿Me escuchás, Fernanda? Así mismo, ¿qué tal? Nuevamente el saludo para ustedes, compañeros. Pero si estuvo hablando de eso, estuvo hablando... Sí. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, perfectamente. No, hice una introducción para tratar de entender a qué se refería el presidente del Congreso cuando entramos al aire. Y era con relación a lo que aconteció ayer a la tarde en el Senado. Claro, y teniendo en cuenta que el Senado está funcionando con 44 senadores, nada más teniendo en cuenta que Paraguayo-Cubas está suspendido, estamos hablando de que estaban necesitando nada más 29 votos ayer también para la destitución, por ejemplo, del contralor. No así, 30, porque no estaban la totalidad en aquel entonces. Sigue él hablando aquí. Vamos a ver que... ¿Varios legisladores, como su caso? Se menciona usted y otro senador. ¿Y sí? Es que esa es la lógica del compañero. Yo lamento profundamente. Y este tipo de hechos dinamita no solamente al Congreso, sino a la institucionalidad de la República. Dejamos de respetarnos. Imagínense un senador de la Nación haciendo ese tipo de afirmaciones. Les pregunto, ¿eso tiene impacto hoy con las redes en todos los segmentos? ¿Qué es lo que va a decir un joven, un chico que ve eso? ¿Cuál va a ser su conducta con el profesor que de repente el día de mañana tenga que tomar medidas correctivas? O profesor o profesora. Entonces, estamos dinamitando los cimientos de la República. Estaba hablando sobre el actuar también en este caso del senador Paraguayo Cubas, compañeros. Y como ya decíamos, lo que mencionaba también con respecto a la situación ayer. No funciona ahora mismo la Cámara con 45 senadores, sino con 44, porque no hay un reemplazante de Paraguayo Cubas en esta suspensión. Le hacíamos las consultas también de si vale o no finalmente, de manera legal estamos hablando, las decisiones que tomen como Cámara con 44 senadores, teniendo en cuenta que falta un miembro. Nos decía que eso no tiene injerencia, que no hay problema, que igual las decisiones son válidas y completamente legales. Se va generando diferentes opiniones. Él decía, estoy de acuerdo con el desbloqueo. No, simplemente ese es el punto para acotar. Todo un periodo legislativo se trabajó con 44. Sí, en la época de Velázquez y Huerta. Exactamente, que nunca le permitieron jurar. González Macri sería la presidenta de la época de González. Y ya para cerrar, Fernanda, fue una cuestión de tiempo, tengo que cerrar el programa. Lo que decía minutos antes el presidente del Senado, tiene que ver con las declaraciones de Paraguayo Cubas que se viralizaron esta mañana, que publicamos, donde con una guacha le advertía al presidente de la República que lo iba a azotar públicamente. Ni siquiera habló de posibilidad, sino que lo iba a azotar. Literalmente. Bueno, Fernanda, gracias desde el Congreso, gracias. Vamos a estar en permanente comunicación. Gracias, Fernanda. Bueno, ¿están preparando para arrancar el...? Sí, ojalá que sí, empiece rápido y resuelvan rápido. Ya Silvio Velara decía y adelantaba también que va a ser aprobado el proyecto de patriarquía. Bueno, Zapito, Zapito, Zapito.